El pueblo de Ocú culminó este domingo la cuadragésima cuarta versión del Festival Nacional del Manito de Ocú con el tradicional desfile folclórico donde participaron unas 160 delegaciones que mostraron las tradiciones culturales de nuestro país. Este año ha sido todo un éxito. Hemos sobrepasado las expectativas gracias a los patrocinadores y gracias a todas las personas, a los educadores que sí han creído en nosotros y sí están diciéndoles al festival. Estamos aquí y como ustedes pueden ver esto es una multitud, un lleno completo. Todas las personas de diferentes partes del país se han volcado aquí a nuestro pueblo hoy para ver lo que son las verdaderas manifestaciones folclóricas.